Haciendo ese pozo, donde ya llegó un momento, no quería, yo sabía, no, tanto sacrificio y nadie me está ayudando. Y me decía él, no, Baluna, vamos. Y doy las gracias, señora Negra, Yella, María, a todos los muchachos también que son del grupo mío, La Miel, y al muchacho mío que son La Canela, también Miel y La Canela. Balino, en el nombre del grupo La Miel y el grupo La Canela de la Baluna, te estamos entregando la llave de ese pozo y pedazos de la citaguarda, no te recuerdo, al barrio de Limones. Usted es el responsable de este pozo. Con el nombre del Padre, el libro del Espíritu Santo, que es lo que la dice. Gracias.